A lo que vamos, yo creo que ya está listo todo Ya estamos listos Escenario listo, cama lista Si estoy listo Los globos están allí en una cajeta Están listos Invitados listos Metidos, metidos Comida lista Entonces por favor ayúdenme ahí Vendándole los ojos ahí a Chuleta, vamos a Vamos a esperar por acá Lo tapamos No mira usted a la chica Usted la voy a traer No vaya a ser que usted se enamore de esa bicha cuando la mire A la otra No vaya a ser que te enamore de la otra Ay Carmen Ay 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 Es desgraciado Es verdad que va a salir de gatú El diablo la tiene que ir Ahorita es que ella me va a dejar aquella Yo sé Que anda con una cara Porque anda con una cara No es nada la cara El nudo que nos acabamos de conocer ¿Cuál nudo? Yo hoy de plomo no de nudo Cara de plomo Según dije rápido Ellos dejaron a Chuleta pues Le dije que lo trajera Mira pues Ay bicho ¿Y usted para qué son buenos men? Diablo vos Como que no sabes hombre Les dije llevémoslo Ay no Y lo dejan Y ustedes bichas en que andan pues Yo les dije vamos Que bichas Pero es de vendarlo Si aquí va a venir a Camila ¿Y los hombres que hayan hecho pues? Pues no porque yo les dije Traiganlo y allá Yo escuché que dijo Y sapo a que se va a traer la babosada Y lo deja allá En lugar de decirle Benita Y no fue a traer nada Porque porque la camisa De la camisa Dame chula Te voy a ver Donde están los globos A verme ¿Y qué? Yo me doy chulo con cualquiera Me convierto en diablo ¿Y qué? ¿Y qué pues? A conmigo no hay problema Ok Ve Ay no Se la ganó Se la ganó Se la ganó Por llevársela El payaso Si te vas a agarrar con él Agarraste viendo Cara a cara Papá Allí no sabes Que le pegó El diablo te pegó No fui yo Ahí viene la casa Está temblando Beso 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 Ay qué linda viene La cataleya Ve qué bonita viene Eso cataleya Qué bonita Ya cambia así la cataleya Ya le siente el olorcito Ajá Ya le siente Los chiquillos Se limpia Somos hombres No se hueve Somos machos No importa cuántas veces Traigan el pay Que nadie fue a traerlo Es que me es la picha Aquí está la cocina La camina Ay no Ay no Ay Dios mío María José Ya 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 última hora Todos estamos mal Es que mireme Están oxidados Ya teníamos que Es que la picha No se huele nada Ay Dios mío Supuestamente usted ¿Qué dijimos? Que nosotros le íbamos a ayudar A la Camila A ella Nosotros vamos a ayudarles Ay no Miren quien la trae El otro la trae Déjalo 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 No Así como venían Déjalo Estaba ahí ¿Para qué está hablando? Es que la picha no entiende Venga 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 Quita la venda De este bicho Para que vea Lo que pasa aquí Mira chuleta Con quien viene Mira chuleta Y supuestamente una escena de Yo venía así Y me empezó a hacer la mano así Yo soy camarero Sigo toda orden Camila Y que no supuestamente Con este desgraciado Le fuiste al infiel ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? ¿Me quedas malo? ¿Me quedas así? Me quedamos así Y encima de mi me haciéndose Como un masajito en la mano ¿Sabes qué? Que edificamos asajito Vamos otra vez a cortar los locos ¡Ay! ¡Chula! Vaya Camila Ya cambié Díganle Camila ¡Ay! ¡Tené en que me viera! 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 ¡Pase Camila! ¡Pase Camila! ¡Pase Camila! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ay por la cara! ¡Ay! 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 ¡No la mira! ¡Tama! ¡No le cambio! ¡No! 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 ¡No me voy a borrar las aattegradas! ¡Vive! ¡Ahí está! ¡Más que está bonito el vestido! ¡El vestido sí! ¡El vestido sí! ¡Cota cojones! pero es a tu voz así, tengo mucha paz mira, es que ando malo de la barca ponganle bozal, para que no hable como quieres callarle es lo mejor que no hable es lo mejor que no hable arriba en el momento se habla ahí cae de suerte a la caca leo un chicle a donde? allá? también por elegir de la trompa o hijo que te de un chicle yo no puedo comer yo no puedo comer vaya, vamos ya a los vamos a los que vamos cuál es el propósito de haber invitado aquí a tu hombre o sea ustedes ya son marido y mujer son novios, son amigos con derechos son novios, son amigos con derechos, son pareja son todos pero aquí, por si no saben de qué se trata esto, vos en tus en tus momentos de agonía de angustia de necesidad fuiste fuiste y cometiste fuiste y cometiste un una infidelidad conocida con papi chugar te fuiste con él disque a cortar los rocos pero dentro de ese momento o en ese momento pasó algo que no tenía que pasar y es que estuviste con papi chugar también el problema que ya estaba entonces Wendy te puedes callar puede fallejar entonces en ese momento en ese momento sucedió la infidelidad lo cual el hombre acá se enteró apenas ahora de que vos le fuiste infiel porque vos no le dijiste lo que había pasado en realidad nomás le dijiste le dijiste que fuiste por allá con chugar a cortar los rocos pero no le dijiste qué pasó en esa salida entonces el propósito tuyo es supuestamente que este hombre te perdone que que así como lo veo yo de tontito por vos yo creo que está fácil que te perdone pero de aquí en adelante vienen también las promesas que vos le vas a hacer a él porque él te puede perdonar esta pero qué va a pasar cuando vos sigas en lo mismo de qué de birrionda si de birrionda ya no se puede ya si chuleta ya no lo voy a hacer eso amigo crebos es mejor que digan aquí corrió que aquí murió cambellan eso si tiene razón uno puede cambellar no no si es cierto lo dijiste porque dijiste de que si el otro hombre te había pagado mal voy va a hacer lo mismo con cualquier hombre si mucho menos con él no lo piensa hacer mira la risa no lo piensa hacer ya lo hizo caída que come huevo cierto aunque le quemen el más sagrado hija y aún así normalmente normalmente camila normalmente el hombre es el infiel en una relación pero en este caso estamos hablando de que vos preguntemos la chuleta y no 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 y cuando lo ve que viene a la madrugada donde viene desde donde la camila y no pero ya si de cuidar a la niña pues mi prima es que chingado ella duerme entonces chuleta no le ha sido infiel a la camila camila o le ha sido muy infiel la chuleta porque ha estado con muchos a la vez es que la verdad hija tiene cinco en la lista crees que poquito es eso por eso los cuatro ya quedan descalificados aquí bien comidita vamos a esperar por allí pues y como si es difícil que caiga jajajaja i y i